...por su ciudad y por todo lo que ella representa. Y da gusto escucharla, ¿eh? Sí. Da gusto escucharla. Julia es una fenómeno... Es mi vecina, vivo yo en su edificio, porque yo he llegado después, ¿no? Vamos a hablar bien. Digo que dio una conferencia sobre los salazones impresionante. Sí, es... Bueno, traes un invitado hoy, ¿no? Un invitado que me ha dado, ha traído aquí algo para comer, nos ha traído aquí un par de cosas. No es comida sefardí, es comida mexicana. Hay que dar oportunidad a los que empiezan, ¿no? Hay que dar oportunidad a esta juventud nueva que ha venido un poco lisiado, que tiene la pierna tocada. Juventud divino, iba a decir, tesoro. Y este chico, pues es un chico que alguna vez hemos hablado de él. A punta maneras, ¿eh? A punta maneras. Está muy bonito, ha venido muy bonito. Y nada, y si quieres lo presento, su nombre es Gustavo Serrano. Gustavo, hola, ¿qué tal? Muy buena. Qué alegría verte, hermano. Y me dijo, Javi, a ver si tienes un día de tiempo y pasas por ahí. Claro que sí. Ahora que tengo tiempo... Sabes que aquí siempre eres muy bien recibido. Y bueno, tienes tiempo porque tienes la pierna un poco chunga. Ah, cosas del directo. El fútbol, el fútbol es así, el fútbol es así. Te ha cogido Marcelo en algún partido así. Seguro. Nos han traído aquí para probar una delicatez en que él prepara un tema mexicano. Yo ya me he comido el mío, este es para ti. Y pica. Pica. Un poquito. Es alegre. Es que ha empezado el programa muy rápido, te voy a decir, tras de agua. Es alegre. Es verdad, es verdad. Es alegre. Que está la carne también como desmenuzadilla. Bueno, pero la carne está más desmenuzada y lo he hecho a tira. Bueno, ahí está ahí. Con lo que tenía, más o menos, lo que salió. Me dijeron, no puedo concretar más, pero prometo que voy a averiguar datos, que hay un restaurante aquí en la comarca, igual vosotros lo sabéis, no sé si me sonó el nombre de Benijófar, Benijúzar, un mexicano auténtico. Sí, está un poco escondido, ¿eh? No sé si habéis escuchado hablar. Yo, mexicanos, los que he ido y que sí que puedo decir que es de lo mejorcito que hay por la zona, es en Torrevieja, uno que es el Charro Negro, que ese es espectacular. Yo soy más del restaurante México, al entrar. Ah, sí, en el Dialpris, al lado de donde estaba el Roca Loca. Lo que pasa es que con esos dos, para mí... Lo que pasa es que con sus altibajos, como tú dices, mexicano auténtico, pues van cambiando mucho de cocinero, entonces pues he llegado a tocar ahí la cumbre en el tema de cocina mexicana, probando ahí unos platos espectaculares, y de todo. Es el que yo creo que ya era con polvo, pero bueno. El restaurante en México es el que tú dices, el del Dialpris. Y yo el que digo, el del centro, el del Charro Negro, es de la familia de Yolanda, de la familia Sendra, que su padre estuvo viviendo en México un tiempo y tal, y te trajo algún cocinero, se trajo gente de allí, y la verdad que... El tema ahora mismo, se está poniendo muy de moda la cocina mexicana, por el otro día fui a un cas a comprar unas verduras para hablar un poquillo del restaurante que estoy trabajando. Un poquito no, hay que hablar, hablar. Y el tema fue que estando en la sección de verduras, vi hojas de plátano para hacer la cochinita vivir, y entonces va todo tan rápido que fui también a la sección de asiáticos, y antes me recuerdo que había una estantería, bueno, para ahora hay cuatro. Entonces va todo, la cocina española se está mezclando con todo lo que pilla. Fusionando. Sí, que por una parte está para mí muy bien, pero otra va muy rápido. Para mí va muy rápido, entonces no se hacen las cosas, no se les saca, a los platos no se les saca todo lo que se les tiene que sacar, porque va tan rápido que, aunque te dedicas a lo que te dediques, asiática, a fusionar o lo que sea, pero siempre que tenga una base de buena cocina. Es que hoy en día va todo muy rápido y va, hay muchas cosas que se les... Hablando de la velocidad, el otro día estuvimos hablando con un amigo nuestro que él va muy a la moda de todo, y él siempre va procurando estar a lo que prima en ese momento, que es Quique Rocamora, que él se ha hecho también, se ha hecho sushi-men, se hizo sushi-men, y el otro día hablando con él, un amigo hablando de tal, dijo que el sushi ya está pasado de moda. Claro, no, claro, eso es lo que dices tú. Que ahora que estamos empezando a saborearlo, a abrir restaurantes, los restaurantes indios se están convirtiendo en restaurantes asiáticos, y él ya dice que ya se ha pasado de moda. Sí, no, sí, ya te digo, y la última que habrá aquí fue cocina peruana, que estuve con los peruanos allí en Berlín, y ya resulta que ya ahora está de moda la mexicana. Digo, bueno, aquí es cuestión de año, año y medio, cambian las modas. Bueno, ha vuelto a estar de moda porque yo me acuerdo los años finales de los años 90, donde proliferaron los restaurantes mexicanos, y franquicias, pues no, no, mexicanísimo. Sí, sí, había varios, sí, varias franquicias. Y el tema era diferenciar cuál eran, que eran el 90%, el 95% eran franquicias, y algunos escapaban por ahí original, auténtico, ¿no? Y ahí el que se interesaba un poco, el misterio estaba en descubrir un restaurante que no fuera franquicia. Mira, yo el otro día estuve, el domingo, o el sábado fuimos, mi mujer y yo, a comer a La Murada, a un restaurante indio de Bulanji Palace, que, que vamos, que, además del ganso en inglés, lo que ha dicho, Bulanji, Bulanji Palace, sí, es, Bulanji, Bulanji Palace, es el palacio de no sé qué. Dilo en francés ahora. De Bulangerie. Yo parlo muy bien en francés, dices. Y a nosotros nos encanta, tanto la comida mexicana como la india, y hablábamos, decíamos eso, un sitio como La Murada, que parece que está, un sitio, pues, es un pueblo, en el interior no está en la costa y tal, y hay un restaurante indio y lleva bastante tiempo y funciona, funciona bastante bien, y la comida está muy buena, ¿eh? Es un sitio que merece la pena ir a probar y es porque muy cerca de ahí, en Benferry, en tal, hay muchas colonias inglesas de gente, de extranjeros, y siempre está, es decir, los camareros casi no hablan español, y te sorprende que haya un restaurante indio de esa categoría, de esa calidad. La verdad que nosotros allí, todas las noches damos dos o tres servicios de gente extranjera, inglesa, finlandesa y tal. Sí, que Gustavo está en Almoradí, ¿eh? Sí, estamos en un coma y punto, que está cerca del ayuntamiento, esta plaza grande que hay, pues una de las calles peatonales que baja. Hay muchos extranjeros de Almoradí, yo también estuve el sábado, hay muchos extranjeros, claro, era el mercadillo el sábado, y a los extranjeros les encanta el mercadillo de Almoradí. Sí. Es un sitio... Bajas de Rojales, de Ciudad Quesada, de la seriedad, de toda la zona de ahí, y los extranjeros... Bueno, pues a mí siempre me había llamado la atención Almoradí, porque tiene un ambiente ahí gastronómico, y ahora que lo estoy viviendo desde dentro, trabajando con la gente, la gente sale, como tú has dicho, el ambiente del mercado, pues muy potente. Yo veo gente que sale allí, pero ya sale arreglada, ¿no? Se compra sus cuatro cositas gourmet, que le gusta el mercado, y yo luego ya arreglada, ya sale a tomar caña, a comer y tal. Y ese ambiente a mí me encanta. Y luego ya tiene el ambiente de los restaurantes, ¿no? Ellos se lo han trabajado mucho. Muchísimo. Yo creo que es el referente a nivel de restaurantes con la asociación de hostelería. El ayuntamiento les ha ayudado mucho. Luego con el tema de la alcachofa también han hecho piña los restaurantes. Tenemos... Las jornadas gastronómicas de las más importantes que han habido siempre por esta zona han sido Almoradí, es decir... Tenemos a Moisés con una estrella... Estrella no, con un sol, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Bueno, lo previo a la estrella... O una mención en la guía Michelin, el buey, ¿eh? Sí, una recomendación. Una recomendación, que eso no se consigue... Moisés es un currante, vamos, igual que el Silvino, el Angelín, son... Han formado ahí una unión los restaurantes que... Que han dignificado mucho la cocina de la Vega Baja. Y que es envidiable por parte de otros... El tema nosotros... Nosotros allí... Porque Sergio, que es el chico en el que estoy trabajando, y su mujer Lourdes, que ellos trabajaban antes con Moisés allí en el buey, y querían emprender un... Un... Un nuevo camino. Un nuevo camino entre los dos. Tenían una ilusión y tal y querían montar como un gastrobarbo. Ellos decían que les gustaba mucho cuando venía a lo más good. Entonces me dijeron queremos contar contigo para el tema del arranque y tal. Hemos hecho una carta, creo que estuviste tú el otro día, probando mejillones gratinados, el pan de cristal con... Tengo que una salsica de queso, salmonejo. Empanadillas con una salsa asiática, ¿eh? Que nos sirvieron. Sí, sí. Empanadillas de cerdo y gambas. Entonces, como que Almoradí carecía de eso, de gastrobar, pero un gastrobar en condiciones, ¿no? Porque por ahí ya... Es que se están prostituyendo mucho las palabras como cuando montan un avión y te dan la carta para pedir y ponen, no, nuestros huevos caseros y he hecho comida casera y yo digo, bueno, pero si es que esto es comida de avión. El otro día hubo un reportaje precisamente en la primera cómo preparaban la comida en los aviones y es muy curioso, ¿no? Muy, muy curioso porque, claro, las medidas de seguridad son extremas, ¿no? Sí, que lo intentan... Ellos intentan hacerlo lo mejor posible, pero claro, es que comida que tiene que llevar a un proceso de otra congelado, de... Y la comida no entiende de viaje. O sea, lo que te quiero decir. Si la cocina aquí te la tienes que comer aquí. Pues el tema es eso, que queríamos abrir un gastrobar con un poquito ahí como meterle unas pinceladas, por ejemplo, otro día también le hice una cochinita pibil allí, mejor que esta, que he hecho hoy, porque esto es un invento. Esto está muy bueno, a mí me gusta, el pimientito ahí con la carne y con la salsita está encima. Luego también yo te quería trabajar la parrilla porque queremos hacer una alcachofa a la brasa pero que sean correctas, yendo allí como he visto que nadie la hace pues queremos abrir un camino ahí con el tema alcachofa. ¿Nadie hace en Almoradil las alcachofas a la brasa? Yo no la he oído nunca, a la brasa como las queremos poner nosotros. A ver si ahora te van a quitar la patente, a ver si hablamos de la cuenta, pariente. No, no, no. El tema es que nosotros ese plato lo queremos poner como si fueran unos pimientos de padrón, con mucha sal hechas correctas y seguro que saldrá alguna liña por ahí porque no se van a quedar así, tan obsoleta. Y bien, tenemos la parrillica, damos cositas de gastrobar, a Sergio le digo eres un hollicas porque toca muy bien lo que es la comédica casera, que hay en Almoradil casi todos los restaurantes o todos, creo, tienen el platico del día, ¿no? Entonces vas y te pones un plato de comida casera contundente, una ensaladica, una bebida y un café, eso te sale por 10 euros. Y entonces pues se intenta hacer... Sí, porque entre semana hay que sobrevivir, ¿no? Los fines de semana está muy bien, pero entre semana los restaurantes al fin y al cabo todos sobreviven con el menú, ¿no? Con el famoso menú del día. Sí, el plato del día. Y muy bien, muy contento, la verdad que estoy muy contento ahí trabajando. Hombre, teníamos ganas de que volvieras al campo. Lo he llamado varias veces y tal, pero estaba así un poco... Bueno, pero ya se ha lanzado y ya lo tenemos. Viendo las venidas, como decía nuestro amigo el Cuco, estaba viendo las venidas. Javi, nada, nos quedan dos minutos y en dos minutos eres capaz de... No, no, no merece la pena, ¿no? No da tiempo, no da tiempo. Yo, vamos, sí que podría darla, pero es que es una... Había traído un pastel de tomate, mira, hablando de la berenjena, trae un pastel de tomate con berenjena y queso de cabra. Bueno, si no te da tiempo a receta, a mí, lo que sí que me gustaría es una recomendación a todos los que nos están escuchando, que procuren poner más énfasis en buscar productos de calidad, porque nos están midiendo una morralla impresionante. ¿De qué tipo de productos? ¿De todo? ¿De todo? ¿De verduras, de verduras, de verduras? Yo, no sé, ahora mismo, yo todo lo que estoy probando, digo, si es que, bueno, el que no se entera, no se entera, pero por favor, exigir un poco más de carne, en el tema de la carne, que esté mejor cuidada, y el tema de todas las verduras y tal, porque al final, por la comodidad, esto de que el todo vale, que estoy muy cómodo, luego nos preocupamos si el móvil de última generación si lleva más batería que la otra, que la otra generación. ¿Y para hacer eso qué hay que hacer entonces? Exigir más, exigir más y lo que no te guste no lo compres, dejar de comprarlo. No, buscarlo, porque mira, nosotros ya, por ejemplo, estuvimos en el pueblo de Obi, en Senés, en un pueblecito de montaña de los desperdíos, y tú probabas las verduras, probabas, había una mujer chica que venía con una furgoneta a venderte tomate, berenjena, pimienta, chico, y un sabor, que luego vas a comprarlo a cualquier sitio así de que venden al por mayor, que venden muchísimo y claro, la calidad del sabor. No, ya no te estoy diciendo al por mayor, de la tienda chica de barrio y tal, que se suministra de suministrador más o menos tal, exigirle un poco más, porque es que me parece acojonante que estemos en la que va a baja y nos estén metiendo lo que nos están metiendo, digo, bueno, pues si aquí se cría de todo bueno, ¿por qué nos tenemos que comer esto? A lo mejor por precio lo exportan o lo que sea, pero no sé. Una de las peores sensaciones es probar que he tenido en las últimas semanas, este verano, probar un tomate que no supiera a nada. Me dio una sensación más mala, un mal rollo, ver el tomate rojo y no sabía nada y dije, ¿qué me estoy metiendo en la boca? O los tomates de pera, que los tomates de pera son sabrosos, de mojetear y tal y es que no saben a nada. Nos quedamos sin tiempo, Gustavo Serrano, Javier Canovat, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Son las dos de la tarde, la una en Canarias.